Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les tengo un video muy muy especial Que todo me emociona grabar este video Porque tengo a dos invitados En esta ocasión les voy a presentar el tag de quien me conoce mas Y en compañía de dos de mis mejores amigos Yo generalmente mis mejores amigos los voy considerando por etapas Pero actualmente tengo dos mejores amigos que creo que me conocen lo suficiente O es lo que creo suponer Vamos a ver quien me conoce mas Entonces vamos con el video Quien es el primer invitado? El primer invitado La primera invitada porque el primero me hace ama Es mi mejor amiga Alexandra ¡Woo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Woo! No hay nadie aquí Y el segundo El segundo lo conozco hace un poco mas de tiempo Pero no tanto Así que va a estar muy genial la cosa ¡Él es Manuel! ¡Woo! 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 ¡Hola! ¡Hola a todos! Bueno Ahora si vamos a empezar con el tag de quien me conoce mas Y la dinamica es la siguiente Yo voy a preguntarles algo A ambos y ellos lo van a escribir en sus iPhones ¿Ok? ¿Ok? ¿Hace cuanto me conoces? Dos años ¿Tu? Yo como unos cuatro o algo así Ninguno de los dos se atinó Pero bueno Ya empezamos mal Vamos con este video ¡Comenzamos! La primera pregunta es ¿Cuál es mi gusto culposo? Ay no manches pero ¿Refiriendo a qué? Yo creo que sé Porque en la pandemia esa que estuvimos Vi un gusto que Pues no sé si sea culposo Pero para mí es culposo Así que lo voy a poner Ay no No me imagino No vale copiar No vale copiar Vamos a ver Ya terminé No, no me imagino Bueno algo Ya poste algo Ok Ok A la cuarta de tres vamos a ver ¿Qué escribieron? Una, dos, tres ¿Qué pusiste? Cerveza Ay Cerveza Yo puse cacahuates con saliva Porque yo me acuerdo Que cuando estábamos No No Voy a explicar Por qué dije Cacahuates con saliva Cuando jugábamos al Little World Hace siempre cacahuates Y él con la saliva Lo que hacía Era hacerlos así Un poquito más triturados Ok, ok Entonces para mí es un gusto culposo Ay qué asco Y eso tú decías Qué asco es la llamada que se escuchaba Ya sé A ver, quiero aclarar ese punto Jugábamos un juego por videollamada Igual pues si yo sueno un cacahuate Pues se va a escuchar muy fuerte Entonces para que no suena tan fuerte Pues únicamente yo remojaba el saliva Pero no es como que me guste mucho Remojar los cacahuates en mi sangre Pero para mí es un gusto culposo ¿Por qué? ¿Cómo te explico? ¿Qué es? Y la cerveza pues Si no yo no tengo culpa En que la tome ¿No? Para mí no sé No sé Es la lucha libre Ni sabía Yo no sabía que le gustara Pero según yo es un gusto culposo Ajá, pero le gustó culposo Ok, ok, ok Bueno Quien no sabía que le gustó su La siguiente pregunta Es un poco Pues lógica O no sé No sé cómo lo quieran tomar ¿Cuántas novias he tenido? Ya, yo ya puse Pues ya ¿Ya? ¿Ya? Ajá Ya Este es un regalito Es un chocolatito para ellos Y que dice No retiene un plus El que dice Cuando se conocieron más Y como se conocieron Tiene otro plus La siguiente pregunta es ¿Cuál es mi canción favorita? ¿Actual o...? Ajá ¿Cuál es mi canción favorita? La canción que siempre pide Ay, yo le di la pista a ella Sí Marita Es que tengo como que una canción que te gusta cantar Una canción que te gusta bailar Una canción cuando tomas Ok Una, dos, tres Muestren No, yo, me vale Punto para Manuel Bravo, un punto por fin Es que esa canción Siempre que vamos a un carao que lo pide Pa, dos, uno Por favor Manuel ¿Cuántas veces he intentado terminar la palapa? Ay, no manches Es que no sé Ay, no, estoy entero Voy a poner ahí mi tanteo Pero según yo Creo que son Una, dos, tres Muestra Tres Cuatro Cuatro Punto para Manuel De verdad fue el tanteo La siguiente pregunta Déjenme cantar porque pudo copyright aquí por favor Ah, bueno Como se escuchan muy originales sus voces No lo sé Ok Ahí va la siguiente pregunta Referente a mi gusto culposo ¿Cuál es mi luchador favorito? Ay, no es cierto No me lo sé A ver Ah, sí Ya me lo sé Ay, esa me ha descrito lo mío Pero yo escribió mejor Alexan así que punto para Alexan Pero está bien, está correcto No, no, porque Te voy a decir por qué Porque hay diferentes palcas Esa no es la palca que a mí me gusta A ver No, 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 no Di cuántos votos tienes con el Ah, sí La palca Grupo, banda o cantante favorito Ay, no manches Esa es la C Ay, sí, me dejé hacer patina Grupo Ay, no Ver la C Creo que yo creo que No Pues yo voy a poner ya Ya, ya la pusiste No 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 Para bailar Ya Pusiste una perna de alcanza A ver, una, dos y 1, 2, 3 Y sabes que yo me acordé por las canciones, o sea, de la ramera Perdón Menciona un ídolo en mi vida Ale, nunca lo sabrás de eso Ah, tiempo 12 Nunca te pones tan reflexivo Te lo juro que no sé qué decir Familia no Voy a poner a alguien que no entiende Es como que un personaje Sí, sí, sí Ahí anda Ay, no me voy a hacer una cosa Pues entonces que pones, pues puse algo Ay Yo puse una contada Ay, pues lo que puse yo Ya Ya Tú cuántas 1, 2 1, 2, 3 Madre de 3 de Calcuta Yo Creo que se me acertaba un poquito yo que El baterista de maná, Alex González Nick Bujicic, también puede ser El hombre sin piernas y sin brazos No, es que no he escuchado que dijeras que así No, yo tampoco ¿O no me ponen atención cuando hablo? Tienes que ser más reflexivo con nosotros Ajá, vamos a platicas, no hablar de cumbia Uy, si ese es el ejercicio difícil, la que viene ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mi amor! A ver, a ver ¿Cuántos seguidores tengo ahorita, ahorita en ti? ¿Me puedo creer? No, 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 no Voy a decir que no Ahorita, pues son... Yo te quedé con eso Que algo así, violita A ver ¡Ay, no! Yo me quedé en esto Sí, hice muy yo A ver, Alexandra Podemos entrar a TikTok y ver cuántos seguidores tengo Pero ese ni de pedo ¿Y te puede decir cuántos seguidores? Ese, ese no No Hasta la próxima, mijito Ah, es que no, no 293 mil Ah Ah La cifra exacta es 292 mil punto 4 Ah, ok, ok O sea, por un número O sea, por el 3, ajá ¡Gané! ¡Claro! ¡Por, por, por, por hacer calces, Alexandra! ¿Cuánto va el puntaje? No, ni, 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 ni Vamos 4 4 4 3 No, tú llevaste, yo llevo 4 Con el de 4 ya, ¿vale? ¿Vale patas? ¿En patas vamos? Sí, 4, 4 Si los dos juntas porque ya no se le dio Muy bien, perfecto La siguiente pregunta es ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Por qué no hablamos de ese tipo de cosas a diario? Puros amores y desamores Creo que es esto, yo no sé Ay, ya, es una cosa que no sé Una, dos, tú bien Una, dos, tres Perder a tu familia Ok, ok, no lo había pensado, pero ¿Cuánto va los dos? La siguiente pregunta es ¿Cuál es mi bebida no alcohólica favorita? ¿Bebida alcohólica no favorita? No alcohólica Ah, no alcohólica Ay, no, es cierto, sí, como, no es cierto, estoy mostrando todos los días ¿Bebida alcohlica no favorita? No, 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 no ¿Bebida no alcohólica no alcohólica? Una bebida que no sea alcohólica de favoritas Yo fui una tostada A ver Creo que, no sé, ¿qué uño es eso? No, no, no sé Ya A ver, tú dices Una, dame, tres ¿Qué pusiste? ¿Qué pedo con los dos? Ay, a mí me encanta los dos También ¡No! Es que, no sé que a ti le guste la de Chandra Ay, no sé que, o la seba O la de Chandra, o la de Chandra ¿Ahorita no voy a fallar? No ¿Qué es, Aventura? Ale, ¿me puedes decir qué es la coca? ¿Es la coca? ¡Sí! No, también Nunca me hizo tomando soda Uy, sí Pura agua y cerveza Pura agua y cerveza A ver, la gente que me ha venido en vivo sabe que lo que más tomo es agua y coca Coca no tomo diario por salud Pero realmente Dicen no alcohólica Por eso, pues, agua y cerveza Agua y cerveza Para el marido Ok, amigos, el siguiente regalo Porque es un regalo, ¿eh? Yo no tengo Pero cualquier cosa que esté dentro de las posibilidades Puede funcionar para acertar un punto ¿Cuál es mi comida favorita? Que hacen mil veces Estoy entre dos Siempre lo hacen Siempre lo hacen Siempre lo hacen en los desayunos Vaya En todas partes Y siempre, siempre También hizo una que quiero aprender a hacer Un, dos, tres ¿Qué es? La killer Ok, ok Y aquí Sí Realmente yo no tengo comida favorita O sea, es como que tengo una Un menú Pa' escojar ¿Qué hice? Fue pa' ella, pa' mí Pa' todos A menos se mueve un poco la No, creo que yo no tengo mucho Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Cuál es mi serie favorita? Ay, no me acuerdo No soy un show ni de series ni de películas Así que creo que está fácil Ok ¿Cuál es una? No es tres La caseta La caseta Pero de los cielos ¡Punto para Alexandra! ¡Woo! Señores, los cielos es un hobby Es algo Es que sí lo has visto, pa' Es algo ¿Eh? Pero sí lo has visto, no? Sí En realidad son dos Es Breaking Bad y... Y lo ponen en esta Y lo ponen en esta Pero es que yo Si la escribo más No, yo te lo iba a poner No, yo te lo iba a poner Pero... Pues ni modo Está salido esto, amigos ¡Woo! ¿Cuál es mi color favorito? Una, dos, tres El rojo El guinda Es el guinda Es el guinda Tu traje fue guinda Y de hecho me pediste De esta opinión De tu traje guinda De tu cumpleaños Sí, pues sí Porque el rojo se ve en aco O sea que... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Es que yo me quedé con el guinda Porque a mí me gusta mucho el guinda Pues... ¡Punto para Alexandra! ¡Ojo! Bueno, la siguiente pregunta Es difícil Que yo uso ¿Cuál es El alimento Que no soporto? O sea que no lo como para nada No sé si sea eso Pero a mí no me gusta No sé si sea eso Y creo que a la gente no me gusta ¿Qué ha decidido a Manuel? No le debe gustar para nada a nadie De ninguna forma algo como es así Ni nada ¿Ya? ¿Ya? Creo que sí Una, dos, tres Brócoli Hígado Ay, brócoli sí me encanta No, el hígado ¡El hígado! ¡El hígado! El hígado me caga El hígado cebollado Es que nadie debe comer Hígado cebollado No, no No, no El hígado cebollado Y otra opción era el betabel El betabel yo lo comí por cierto tiempo Por cuestiones de salud A mí sí me gusta mucho No Bueno, Alejandra ¿Cómo vamos? Empates, ¿no? No No, yo voy a ganar No, si yo gané ahorita No, estupida Sí, pero tenías un punto menos que ella Estupida La siguiente pregunta es ¿Qué prefiero más? ¿Cantar o bailar? A lo mejor no voy a bajar Ay, es que no sé Casi casi 50 Voy a poner mi cabello de por medio Para que no copie Ahí está ¿Yo qué es esto? Ya, veanme Una Dos Tres Bailar Obvio O sea, ¿para qué voy a gastar mi voz? Si por bailar Sí, porque siempre que hacemos cario te prefieres apagar el cario que invierte a bailar, que seguir cantando Yo me puso cantar y después lo borré La siguiente es la última pregunta y creo que ninguno de ellos se le va a saber, pero bueno, la siguiente pregunta es, y la última, ¿cuánto va? Ella, por un punto Si anotas quedan empate Puede que salga difícil, o sea ¿Cuál es mi caricatura de mi infancia favorita? No soy mucho de caricatura, pero yo lo sabe De hecho, otra cosa Creo que, a lo mejor De hecho, mucha gente que me conoce, quizás ni la conoce Ah, entonces no Puse una que todo el mundo conoce Yo también No, no digo porque la mayor parte de mi público es que menor es de diez años, ¿no? Ah, pero en todas partes todo el mundo la conoce Sí Ah, pues no sé, no sé, hay auseres Yo la veí Muy viejita Ya ¿Lista? Sí Ok, las respuestas en tres, dos, uno No se ve ¿Qué? ¿Qué puse está ahí? Los Simpsons Pero todavía están dando los Simpsons Ya sé, por eso pensé que no Nunca he visto Los Simpsons Jamás he visto Dragon Ball Yo sabía que esto no iba pa' ningún lado ¿Cuál es su caricatura? La caricatura que yo más veía era el cabello de Disney Pues Ni cuándo No Y recabían y lo danos sabían ni en Discovery Kids ni en nada Bueno amigos, ya nomás para terminar el video quiero que cuenten alguna anécdota Algo Algo chilo que les haya pasado conmigo Díganme Algo Algo que se pueda contar en cámara, ¿no? No van a contar Sí, ya sé Sí No, no Es la que enseguida, tío, es la que enseguida mi En su pie Amiga ¿Qué? ¿O qué? Es que es una cosa que no se pueden contar A ver, es que es una cosa que ¿qué puedo contar? No sé, alguna anécdota, algo, por ejemplo, algo que les haya pasado conmigo Alguna situación que hayan vivido quizás incómoda conmigo A mí me ocurrió una vez que fuimos a un festival de la cerveza artesanal aquí en Hermosillo Y yo iba con toda la vida a probar una cerveza que era de mazapán Y yo te decía a ti, ay, qué curada, quiero probar esa cerveza porque era, para mí iba a ser buena Y cuando la probamos fue que nosotros nos quedamos como, ah, vamos con esa idea, con ese feeling de, vamos a probar la cerveza Más malas, malísimas, malísimas Y la única cerveza que, la única cerveza que me gustó a mí fue la que llevan en la entrada Que era una cerveza, la normal así, o sea, tradicional puede ser, comercial Y ahí pues estaba bien mala, y él, de que a mí no me había gustado, pero a él como que le gusta un poquito más la cerveza más oscura, no sé Entonces eso es una de las que yo había sabiado y a él, la que le gustó, la cerveza que yo quiera probar y a él le gustó Y ahorita que mencionas de cerveza que no te gustó, en la graduación de una amiga Fuimos a la barra de shots y ya, el señor nos pidió Le dijimos que nos diera el shot que se le hacía más rico y así, y era uno como de crema Y nos estábamos grabando porque un día antes había sido la graduación de otra amiga Entonces, nos habían gustado un montón Entonces, nos dio el shot y los tres no los tomamos al mismo tiempo y nos grabamos la cara La reacción Sí, y en el video, los tres salimos de que... De hecho Era de canela o algo así No sé si Alejandro puede anexar mi video En cuanto voy a poner aquí Una Dos Tres No viene en serio One Okay Tres Ellos Ok El 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 Ay que vergüenza, estoy bien chistoso, ok, ok, dos anécdotas bastante cómicas, pues nada, muchas gracias a los dos por haberme acompañado, por invitarnos, es un gusto que estén aquí conmigo y pues nada, esperemos verlos más seguido por el canal, algo que quieran decir. Pues nos estamos organizados con las cámaras o se que, justo que lo sigan en Instagram o algo, no, los dos tienen cuentas privadas amigos, sí, sígueme en todas las historias en mis redes sociales, ya que si van a estar apareciendo, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video, gracias a los dos, gracias, y suscríbanse, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones, que vamos a estar subiendo más contenido para todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este video, que pasen un excelente, un excelente día, noche, lo que estén viviendo, nos vemos, adiós, adiós. Chau.